¿Qué pasa, peña? A ver, para hoy he decidido traeros un tema con leyenda negra. Muchas adaptaciones literarias han sabido aguantar el pulso cuando han sido llevadas a la gran pantalla. Desde Romeo y Julieta al Padrino. Otras, en cambio, no han corrido la misma suerte. Y seguro que también se os viene alguna a la cabeza. Aunque si hay que destacar, una obra maldita en la gran pantalla es El Quijote. En este vídeo vamos a repasar algunos de los intentos más desastrosos de llevar El Quijote al cine. Ni siquiera directores prestigiosos de la talla de Orson Welles o Terry Gillian han podido realizar su proyecto sin fracasar en el intento. Acompáñame porque veremos la maldición que sufrieron los que adaptaron el clásico de Cervantes. Para arrancar este viaje voy a hablaros de Don Quijote de Orson Welles. Antes de nada, unos antecedentes. Welles estaba fascinado con España. La conjunción de atraso tecnológico mezclado con el fervor religioso le pareció que tenía mucho jugo e imaginó a un Quijote en nuestros días. La obra se comenzó a rodar en Francia, pero por problemas económicos se continuó en México, donde todo era más barato. No contento con el resultado, se marcha a Italia. Total, que Welles estaba haciendo la película sin pisar la mancha. Y bueno, empecemos con los problemas. La historia es una lectura de la España del siglo XX, pero la sociedad española no paraba de mutar y no lograban un resultado ajustado a la realidad. El propio autor decía que era incapaz de llegar a conclusiones. Otro problema es que murió en 1969 el actor que interpretaba a Don Quijote. Venga, y otro más. Después de más de 30 años no fue capaz de terminar el rodaje. Y lo peor de todo, el metraje cayó en manos de Jess Franco. Según el propio Franco, fue un deseo expreso de Welles, que dejó la orden de que él montase la película. El resultado fue un desastre, inconexo, confuso y desordenado. Lo que pudo ser una obra de culto acabaría siendo un despropósito que no tiene ni pies ni cabeza. Y volviendo al tema de por qué fue Franco quien montó la película, he estado investigando. Y parece que los organizadores de la Expo del 92 fueron los promotores. El realizador madrileño elaboró un largometraje de 116 minutos con la autorización de la actriz croata Oya Kodak, que era la heredera de los derechos de los films inacabados de Welles y que fue también su última pareja. Para poder terminarla, Jess tuvo que viajar por medio mundo para recoger los fragmentos de película. Y sin ningún tipo de orden previa y usando imágenes del nodo y de otros sitios para rellenar, culminó la obra. Un fracaso. Se estrenó en Sevilla el 20 de mayo de 1992, aprovechando el aniversario de la muerte de Cervantes. Sobre el argumento, la idea prometía ser interesante. Veremos al famoso Hidalgo en los San Fermines, en los Toros o por el centro de Madrid. De hecho, el director trató de transmitir lo que él mismo sintió cuando conoció la cultura española. Y aquí os dejo unas declaraciones donde se ve lo nervioso que se ponía cuando le preguntaban por este proyecto. El siguiente fracaso corre a cargo de Televisión Española. La cadena pública realizó una serie sobre el Quijote en 1991. Se proyectó con la idea de adaptar las dos partes del libro. Una primera temporada con ocho episodios dirigida por Manuel Gutiérrez Aragón y una segunda de diez que debía realizar Mario Camus. Además, está guionizada por el Nobel de Literatura Camilo José Cela. La historia es de Cervantes y estaba protagonizada por dos pesos pesados de la interpretación de la época, como Fernando Rey y Alfredo Landa. ¿Qué podía salir mal? Pues, y aquí es donde entra el juego, la maldición del Quijote. Al final, todo este gran proyecto quedó en una miniserie de cinco capítulos. Los motivos, la falta de presupuesto y no haber tenido el éxito de audiencia que esperaban. Aparte, el productor que más estaba presionando para sacar esto adelante, falleció. Total, que el proyecto se canceló, terminaron la serie como bien pudieron y encerraron la idea. Diez años después, ese mismo director volvió a la carga con El Caballero Don Quijote. Aunque no pudo contar con los mismos actores con los que contó en la primera parte, ya que Fernando Rey y el Quijote de la versión de televisión murió en 1994. En esta ocasión intentan continuar la obra donde se quedó la serie, contando la segunda parte del libro. ¿Y sabéis qué? Fue un fracaso de taquilla. Se gastaron en hacerla a 480.000 euros y solo recaudaron 332.000. Así que os podéis imaginar lo contentos que estaban los inversores. Y para continuar, os traigo a Terry Gilliam, que tropezó dos veces en la misma piedra al intentar dirigir El Quijote. Para quien no le suena el nombre de este director, Terry Gilliam se hizo famoso junto a los Monty Python. Aparte, ha dirigido varias obras. Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, Doce Monos, Miedo Días con Las Vegas, o El Rey Pescador, son algunas de sus cintas más paradigmáticas. Pues este peso pesado de Hollywood se ha atragantado varias veces con la obra de Cervantes. Primero en 2001, que intentó sacar adelante un proyecto con dinero europeo, alejado de los grandes estudios de Hollywood. Consiguió 30 millones de euros, aunque necesitaba 60. Aún así, tiró para adelante con la mitad del presupuesto que estimaba. Y no solo tuvo problemas de financiación, todo lo que se planificó salió mal. A ver por dónde empiezo. El día 1 de rodaje se pasaron toda la mañana cazas sobrevolando el desierto que habían elegido como escenario. Aun con esas, deciden grabar para aprovechar la luz, aunque se pierda el sonido. Y bueno, ¿recordáis que dije que estaban grabando en el desierto? Pues para el segundo día cayó un diluvio bíblico, tan grande que se creó una riada que arrastró parte del equipo. Para el tercer día no salió el sol y el desierto se había convertido en un barrizal. El escenario con el que contaban había desaparecido. Para el cuarto día, el actor que interpretaba al Quijote acabó con una hernia discal imposibilitándole subirse al caballo. Y para poner las cosas peor, los actores tenían una agenda apretada y los días justos para rodar. Y en caso de que saliera todo perfecto, claro. Aparte de estos problemas, sufrieron otros muchos más. Si te interesa la historia de esta película que nunca pudo llevarse a cabo, ojéate el documental Lo sin la mancha. Donde veréis al propio Terry Gilliam desesperado al haberse convertido en otra víctima más de la maldición del Quijote. Como no tuvo suficiente, volvió a la carga. Esta segunda vez con un proyecto más modesto, aproximadamente de 17 millones de euros. Finalmente consiguió terminar la película. Imagino que en esta ocasión tuvo menos contratiempos. Sobre el argumento, lo tengo fresco porque la he visto para hacer este vídeo. Y os digo que ni fu ni fa. Realmente no es una adaptación literaria, más bien es una libre interpretación de la genial obra de Cervantes. Y personalmente no he conectado nada con la obra. Como demasiado épico, fantástico y cómico todo a la vez. Muy insustancial. Y bueno, creo que no soy el único que no le gustó. En su primer fin de semana en toda España, donde se emitió en 108 salas, consiguieron la friolera de... 16.000 euros. Si las entradas cuestan unos 7 euros los fines de semana, echad la cuenta. En el primer fin de semana del estreno, solo acudieron menos de 2.300 personas. Y eso, que la obra se había rodado en este país con dinero y gran parte del equipo español. Y si calculamos un poco más, son unas 23 personas por sala durante el primer viernes, sábado y domingo. Es decir, 8 personas por sesión, contando con que fuese una sesión por día. Os podéis imaginar, con estos simples cálculos, el estrepitoso fracaso que fue. Por si os interesa el dato, en todo el mundo recaudó 1,7 millones de dólares. Algo así como una décima parte de todo lo que se habían gastado. Y es que parece que da igual quién seas, Terry Gillian, Orson Welles, Jess Franco... El resultado es el mismo. Don Quijote tiene alergia al celuloide. Y bueno, peña, basureando para hacer este vídeo, he aprendido mucho sobre las adaptaciones literarias de esta obra. Y he pensado en hacerme un ciclo quijotesco. Así que estáz al loro. Un saludo enorme y compartid esto que a vosotros os cuesta un clic y a mí me hace un montón de ilusión.